Hola amigos, te habla Judú Perú. En esta ocasión voy a presentarte algo que en el Judú nosotros denominamos un trabajo de triple fuerza. ¿Qué significa eso? Bueno, usted puede adicionar a un trabajo espiritual que ya tiene, otro que va a sumar, porque va en la misma línea, y otro más que va a sumar a los anteriores. Y eso va a convertir esto en una situación bastante fuerte. ¿Por qué ocurre algo así en el Judú? Muchas personas podían venir a un médico Judú para que lo atendiera, lo limpiase, lo purificase, prescribiese cierto tipo de tratamiento para que la persona lograse sus propósitos. ¿Pero qué pasaba cuando de repente el médico no podía ir o la persona vivía muy lejos o, como muchas veces pasa, la persona no puede levantarse o se encuentra hospitalizado y no van a permitir de repente que un trabajador espiritual de este tipo, Judú, vaya a atender al paciente? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Si usted puede utilizar esta colonia espiritual, retrocede mal daño. Su mismo nombre ya está indicando cuál es el propósito que tiene. Nosotros acá en el Perú hablamos, y seguramente en todos los países, acerca del mal daño. Otros le llamarán mal de ojo, maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se trata de trabajos negativos que han sido puestos sobre una persona y que van a alterar radicalmente su vida. Por ejemplo, la persona puede comenzar a perder cosas, a perder su trabajo, la persona puede perder incluso la alegría por vivir, y con el tiempo, conforme se van dando estas situaciones, y mientras seguramente la parte contraria está trabajando contra la persona, poco a poco la persona comienza de repente a adelgazar y a enfermarse. Los médicos, lógicamente, tratan de encontrar un diagnóstico que nunca van a poder ver, y puedes ir de médico a médico y no saben exactamente qué es lo que tú tienes, y a veces la persona ya por ahí debería darse cuenta que algo raro está pasando. Pero algunos siguen, siguen, siguen por meses así, y la persona cada vez va enfermando más y más y más, hasta que termina totalmente postrada. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? En estos casos nosotros recomendamos este tipo de colonia. Esta colonia es una colonia muy especial, como la repite, es una colonia que ha sido compuesto por tres cosas, cada una de las cuales ya de por sí es un trabajo espiritual independiente, pero se unen para darle una fuerza única y lograr el objetivo de limpiar a la persona. La persona debe ser limpiada durante siete días de la siguiente manera. Esto de acá se echa en un algodón, ¿de acuerdo? Se lo añade un algodón. La persona debe estar totalmente desnuda, por eso tiene que ser una persona de confianza que se lo va a aplicar, un familiar cercano. La persona primero se coloca boca abajo, entonces desde la coronilla hasta la cintura se le hacen pases largos con ese algodón. Si se va secando en el proceso se le va añadiendo un poco más de esta colonia, pero siempre en el mismo sentido, nunca regresando. Luego de la cintura hasta los talones y de los talones hacia la punta de los dedos. Una vez se ha terminado ese procedimiento, la persona se coloca boca arriba y se vuelve a realizar el mismo proceso. La persona, como repito, tiene que estar totalmente desnuda y se le van a hacer los pases necesarios siempre siguiendo esa secuencia, de la cabeza a la cadera y de la cadera hacia la punta de los pies, ¿de acuerdo? Eso se realiza a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, que son horas muy importantes para este tipo de trabajo. Luego de eso se queman. Normalmente cuando usted lo quema y le toma una foto al residuo que ha quedado del algodón quemado, ahí usted va a ver una serie de formas. Basta que la persona tenga un poco nada más de interés y va a poder percibir una serie de formas. También va a ver conforme el proceso se va dando, poco a poco esas formas van desapareciendo. Nosotros hemos trabajado esto para muchas personas y le podemos dar fe de lo que estamos indicando. Entonces esas formas van desapareciendo a la medida que tú vas limpiando a la persona. También conforme van limpiando a la persona los primeros días, la persona puede sentirse mal porque va a ser una tremenda convocción, sobre todo en su parte vital y espiritual, que esta colonia va a producir. Conforme los días van pasando, que deben ser 7, la persona se va a sentir mejor, ¿de acuerdo? Y así el mal va saliendo, va remitiendo y lo vamos eliminando poco a poco. Ya cuando la persona pues se haya restablecido lo suficiente, se podrá proseguir con otro tipo de trabajos para poder garantizar que su salud quede restaurada como debe ser. Esta es una de las aplicaciones más fuertes que tiene esta colonia espiritual. Retrocede mal daño. Pero yo creo que usted, con su imaginación, ya se está dando cuenta que puede tener muchas aplicaciones más. Lógicamente que es un trabajo espiritual bastante potente para poder lograr uno liberarse de estas cosas negativas.